Diez incendios forestales están activos en todo el país y afectan en su gran mayoría a los departamentos de Antioquia y Cundinamarca, los cuales reúnen el 60% de las quemas de todo Colombia. Así lo afirmó la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres al confirmar que las municipalidades afectadas en el primero de estos departamentos son Fredonia, Concordia y El Retiro, mientras que en el segundo son Guachetá, Madrid y Venecia. El Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conformado por los diferentes cuerpos de bomberos, defensa civil, policía nacional y ejército, entre otros, trabaja para controlar las quemas en estas zonas donde las llamas ya han consumido varias hectáreas de vegetación. De otra parte, informó que la conflagración de mayor magnitud se presenta en San José de la Fragua, Caquetá, ya que el área afectada es de difícil acceso para los organismos de socorro que cuentan con el apoyo de la Fuerza Aérea para extinguir las llamas. A esta conflagración se suman otros dos registradas en Villahermosa, Tolima y Villavicencio, Meta, en donde también ya hacen presencia distintas entidades del Sistema de Gestión del Riesgo que con el apoyo de los pobladores de la zona buscan controlar el fuego. El director de la entidad, Carlos Iván Márquez, pidió a las autoridades locales y regionales tomar las medidas preventivas a las que haya lugar para evitar estas quemas que en el 2015 acabaron con más de 115.000 hectáreas de pasto y de bosque. Además, el funcionario le pidió a la ciudadanía evitar actividades como fogatas y asados y a los agricultores evitar las llamadas quemas controladas, argumentando que el 70% de los siniestros originados en el 2016 se han originado por descuidos humanos. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, mantiene para este lunes la amenaza alta de incendios forestales para las zonas Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía.